Bien, ahora sí, para no perder más tiempo, porque ya están presentes, vamos a presentar el proyecto que les decíamos esta mañana. A continuación, va a ser muy breve, fíjense en sus programas que solamente hay 15 minutos de diferencia entre la presentación del proyecto y la conferencia siguiente. El proyecto es Montevideo, de la Cámara Uruguaya del Libro. Bueno, entonces, las dos personas que tengo el gusto de presentar ahora y que las vamos a escuchar con mucho silencio, son Jean Portugau y Enrique Morrone. Son dos personas que han estado trabajando muchísimo en la Cámara Uruguaya del Libro y que me consta de su solvencia y de su trabajo continuo y arduo. Así que, bueno, les pido un aplauso y van a ingresar al... De ahí creo que hay micrófono. A ver si probamos. Enrique Morrone es el de Celeste, Jean Portugau, el de Blanco. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, el agradecimiento por el espacio para poder compartir brevemente algunos pincelazos sobre este proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Montevideo surge como un juego de palabras en el marco de Montevideo Capital Cultural Iberoamericana en el año 2013 como iniciativa de la Comisión de Educación específicamente de la Cámara Uruguaya del Libro y de ahí se extiende y sale a compartir la idea a fines de 2012 con diferentes actores y diferentes agentes de la educación y de la cultura, particularmente de nuestra ciudad capital. Y es así que ya podemos anticipar la primicia de que estamos contando con el auspicio, esta noticia salida de hace más o menos 45 minutos, también la intendencia de Montevideo está auspiciando esta iniciativa y son varios los consejos de secundaria que también se están adhiriendo como el de formación en educación, está siendo considerado también por educación técnico profesional, el consejo de primaria. La idea de Montevideo busca que la lectura sea el eje central y que los protagonistas sean nuestros chicos en las instituciones educativas, pero no leyendo solamente dentro de la institución, sino leyendo a la comunidad. Lo que buscamos, a lo que aspiramos es a dar un marco para que la tarea que ustedes hacen desde las aulas trascienda, rompa las fronteras de la clase, incluso las del colegio o del liceo y que llegue a la comunidad en forma activa. La idea básica es generar en mayo, en el mes del Día del Libro, actividades que tengan la lectura como eje central, y no sólo con el libro como objeto, sino con la voz de los protagonistas de la lectura. Por eso involucramos a los consejos y coordinamos con distintos profesores y les pedimos la colaboración a UDEC, que ya le agradecemos el auspicio que nos ha dado, así que van a recibir información a través de UDEC. Entonces, teniendo al chiquirín, al lector, al niño, leyendo en los espacios públicos que son naturalmente donde ellos habitan, la plaza, el ómnibus, el mismo colegio, en la esquina, esa es la idea, sacar el libro y sacar la lectura más que el libro objeto, contaminarnos del placer de leer. Eso es básicamente el espíritu del proyecto. Tienen una cantidad de patas más y, en fin, iremos explorando, iremos comunicándoles y contándoles cómo va avanzando esto. Lo cierto es que en todo Montevideo, en todo mayo, va a haber una cantidad de actividades que van a estar programadas, coordinadas, con la sala de docentes de literatura, con la gente de UDEC, también con la asociación de los colegios laicos del Uruguay. Entonces, la idea es sumarnos a esto y, para ello, nosotros vamos a generar un mecanismo a través de la asociación de los colegios que tan bien trabajan. Ustedes tienen una asociación fantástica y tienen muy buenos trabajos a nivel de lectura. Entonces, la idea es sumar los esfuerzos y no seguir desperdicándolos por ahí. Bueno, básicamente, lo queríamos plantear ahora en febrero porque estamos en etapa de planificación, en etapa fermental, donde las ideas se comparten, se reproducen y se agrandan y sabemos que de este colectivo pueden surgir ideas muy lindas como para ser parte de todo esto. Nos imaginamos a los chicos, como decía Jan, en la plaza cerca del liceo, nos los imaginamos yendo al hogar de ancianos en la zona o al hospital que esté más cerca, teniéndolos a ellos, leyendo y compartiendo lectura con otras personas y no solamente siendo recipientes, sino siendo agentes de lectura también. Y por eso la invitación a la creatividad de ustedes a sumarse, a registrarse, a ser parte de esta gran movida que toma a mayo como el mes del libro y puntapié, pero la idea es extenderlo y posiblemente estemos haciendo una recopilación. Nos gustaría mucho tener un registro en video, esto los chicos lo saben hacer mejor que cualquiera de nosotros, filmándose con los celulares, en las movidas que hagan, subiéndolas a YouTube y después compartiendo todo eso a través de un sitio que vamos a habilitar específicamente para compartir todo esto y que pueda trascender el espacio de lo que está haciendo desde la comunidad de cada uno de ustedes y darle un gran cierre en la Feria Internacional del Libro que está programada para fines de septiembre y principios de octubre en la Intendencia de Montevideo. Bien, no nos queda más que agradecerle por su tiempo. Yo voy a estar en el stand de Editorial Océano por cualquier consulta. Tenemos copias del boceto de lo que es el proyecto. Y bueno, seguiremos en comunicación y ustedes recibirán noticias de lo que vayamos haciendo a través de la asociación. Muchas gracias por su tiempo, es un placer estar con ustedes. Contamos con todos ustedes entonces. Gracias. Agradecemos entonces a Jan y a Enrique por esta invitación y este proyecto. Y ahora sí, el turno nuevamente del Padre Ángel Miranda. Ahora nos desafía con una ponencia titulada Saber, conocer, hacer, inteligencias múltiples y competencias, una unión que hace la fuerza. Todo tuyo, Ángel. Mientras va preparando la parte tecnológica, comentamos que el año pasado ustedes se deben acordar, hay un canal que se llama Asuntos Públicos, que incluso en Internet sale como Asuntos Públicos TV, que ahí estuvo publicadas algunas conferencias del PRODUCAR pasado, entre las que estuvo la de Alfredo, que tiene muchísimas visitas y otras más. Y bueno, y ahora va a grabar Asuntos Públicos, porque parece que vamos a salir en la tele. Y primero que se peinen, después que vamos a portarnos bien. No, pero va a grabar ahora esta conferencia del Padre Ángel Miranda, y después alguna de Alfredo también va a grabar. Así que saben que sonría. Ahora sí el Padre Ángel Miranda. Se supone que esto no lo graban. Tenéis un minuto para contaros un chiste, alguien a alguien, y así nos despertamos. Hagan el favor de contarse, o alguna anécdota que les ha ocurrido, curiosamente, o algún aspecto que decís, pues mucho hablar de no sé qué competencia, me creía competente y no salí competente. Seguro que todos tenemos alguna anécdota que contarnos. Cuéntese. Esta mañana terminábamos hablando de cómo, después de aquel esfuerzo que hizo la Unión Europea, se llegaron a determinar ocho competencias básicas. Y recordámoslo de básicas, en el sentido de que todo ciudadano debe de conseguirlas. A raíz de aquello, también, los diferentes países han ido poniendo oficinas de reconocimiento de competencias. En concreto, en nuestro país, ya más en el mundo técnico, que se entiende mejor, pues se han llegado a describir hasta 650 profesiones diferentes. 650 profesiones, y definidas en competencias. Y, por ejemplo, os voy a poner un test muy rápido. Nosotros tenemos dos niveles de titulación en formación profesional. El nivel dos y el nivel tres. El nivel dos sería una persona que depende de otros, que no tiene personas a su servicio. Pero que ya tiene una... No necesita a nadie para que le interprete el trabajo que debe de hacer. El nivel tres tiene mucha más autonomía, tiene personas a las que mandar, etc. Entonces, por favor... ¿Sí? Ah, es la gente que viene de las tinieblas exteriores, donde solo hay llanto y rechinar de dientes. Por eso es lo que decía. Me contaban en Colombia, al hilo de esto, que una señora le decía al párroco, me decían, estábamos comiendo en la comunidad, y había un salesiano simpático, y decía que una señora vidente, pues, decía, padre, yo no voy a condenar. Era vidente, y no, y había... Y dice, ¿qué pasa? Yo lo interpreté, ¿no? Sería alguien que veía el futuro, tal. Dice, no, no, es que solamente tenía dos dientes y no podía rechinarlos. Era vidente. Eso contaban. Bueno, pues, las tinieblas están allí fuera. Bien, entonces, a lo que iba, ¿no? Estamos en el tema esto de las competencias, y os pongo un test, y así ya nos ayudamos a despertarnos otra vez, ¿no? Nivel 2, ese nivel en que uno tiene autonomía de trabajo, pero controlada por fuera, ¿no? Nivel 3, tiene mucha más autonomía e incluso controla a otros, y tiene mucha más creatividad, le dejan más margen suelto en la empresa. Nosotros tenemos dos, dos profesiones, una de nivel 2 y otra de nivel 3. El nivel 2 es el domador de caballos, y el nivel 3 es el herrador de caballos, y está clasificado en el catálogo nacional de profesiones de España, está catalogado porque lo han pedido los criadores de caballos. Tener gente titulada con nivel 2 o con nivel 3. Uno el domador y otro el herrador. ¿Cuál es de nivel 2 y cuál es de nivel 3? Comenten, acierten, interpreten, ejecuten, va. ¿Cuál es de nivel 2? ¿Herrador o domador? Para que se orienten el de nivel 3, para que se orienten el de nivel 3 tendría acceso directo, por ejemplo, a la universidad en temas de veterinaria, etcétera, tendría acceso, o sea, que es un nivel ya muy aceptable. Continúen, continúen. Sí, el nivel 3 es el herrador y el nivel 2 es el domador. Y cuando yo lo pregunté, extrañado, en el INCUAL, Instituto Nacional de Qualificaciones, me dijeron, no, no, hay un motivo fundamental y es que el nivel 3 afecta al propio cuerpo del caballo. Se introducen cuerpos extraños, hay que meter clavos. Decía, imagínate lo que sería un caballo que tenga la pata un milímetro, porque claro, dice, no hablamos de caballos de tracción, hablamos de caballos de carreras que valen muchísimos millones, por ejemplo. Y se puede jugar la pata de un caballo desgastado pues por tener un milímetro o dos de diferencia de altura, por ejemplo. Y yo dije, bueno, será verdad. Me contagié un poco, pero bueno, eso no tiene importancia. Vamos a empezar entonces con el tema de las competencias. Vamos a poner un vídeo que nos puede abrir un poco al tema. ...dem Feind gelungen, la fronte en breta Formación a la formación. En el centro ha tomado el jugador y se enfocó en Starnsdorf y se enfocó en el enemigo de la ciudad entre Fronau y Panko y en el norte se enfocó hasta la línea Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst con el enemigo de la guerra de Steiners y se enfocó todo en orden de la guerra con el enemigo de la guerra con el enemigo de la guerra Starnsdorf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace la fuerza? Vamos a ver si en el tiempo que tenemos disponible vamos adelante con esta idea. Tres aspectos iniciales en el título. Saber, conocer y hacer. No es lo mismo saber que conocer. Saben que hoy día se habla cada vez más de que estamos en la era del conocimiento. Hay empresas que capitalizan numéricamente el valor del conocimiento. Es decir, la investigación que van haciendo, todo eso tiene una contabilización. La experiencia que tiene su personal, la formación que van adquiriendo, la proyección que tienen hacia afuera lo que van haciendo. Sobre todo las empresas de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene una base mayor que el saber. Tiene una base que es entender que de la información que yo tengo, ahora tengo que seleccionar esto, esto y con esto voy caminando. Esto voy haciendo, esta mañana nos hablaban de la importancia de los procesos, vamos avanzando y vamos intercalando procesos, procedimientos. Vamos avanzando en esa línea en la que estamos haciendo. Pero todo esto tiene eficacia si es en el hacer, si es en el hacer, en lo que hacemos. Esto se entiende mucho mejor cuando uno se ha movido más en el ámbito de la formación profesional, es decir, de formar trabajadores, no. De formar personas que se integren en el mundo del trabajo. Y cuando vamos haciendo eso, pues te das cuenta de que los alumnos van creciendo como personas, van creciendo como profesionales, no como trabajadores, sino como profesionales de su trabajo. Entonces hay que entender que no basta, por ejemplo, con que hagas. El hacer tiene sus propios cánones y tendrá que ser hacer bien, hacer en el tiempo preciso, hacer a tiempo, hacerlo con los medios que tienes. Porque a veces queremos hacer una cosa, pero luego tenemos que encargar a Norteamérica no sé qué procedimiento. No, no. El hacer tiene su contenido también en la propia persona, en la propia crecimiento. Y eso forma parte del acervo del capital de conocimiento que tiene una empresa, cualquiera. Con esto no estoy diciendo que el tema de las competencias sea de una empresa, sino que la empresa se está tomando cada vez más en serio lo que se llama hoy el capital humano. El capital humano, suena duro, da la sensación de que nos están cosificando, cosa que es un peligro. Pero lo que es verdad es que al final las personas es el mayor capital que tiene cualquier empresa, las personas. Entonces, cuando llegamos a una situación como la que nosotros tenemos en este momento con un 26% de paro, esto significa que el país está perdiendo un capital humano muy importante. Muy importante. Cuando nosotros resulta que invertimos más y no conseguimos mejores resultados en educación, significa que nuestra inversión está yendo, no se sabe, a un pozo sin fondo que viste el canto que no se puede llenar. Y esto, ¿cómo se arregla? Entonces, por eso decimos, ¿cómo unimos estos tres elementos? Veremos que en el concepto aplicable de competencia al mundo educativo, tiene mucho de esto. Si con eso cruzamos también la posibilidad de que cada uno de los alumnos, cada una de las personas de la comunidad educativa, según la inteligencia más potente, ese matiz de inteligencia que tiene, va haciendo suyo. Y cruzamos con el concepto de inteligencia múltiples, lógicamente que tenemos una sinergia. Tenemos la posibilidad, como se dice, ¿no?, de que dos más dos sean cinco y no cuatro. Ese plus que aparece, no aparecería normalmente si no los uniéramos. Ese más de energía, ese más de posibilidades, aparece justamente por un proceso de sinergia cuando unimos los dos elementos. Al menos en esa línea es donde se pretende trabajar estos días y donde se va trabajando en los centros que están caminando por aquí. Es verdad que suelo usar esta diapositiva también que aprendí, de un militar además, aunque digan que puede ser difícil, pero sí lo decía. Cuando se comparte una cosa, se divide. Pensad en el conocimiento ahora cuando hablemos. Cuando se comparte algo, se divide. Si yo quiero compartir con alguien esta botella de agua, automáticamente nos daremos cuenta de que uno se lleva una parte y otro se lleva otra. Ahora bien, cuando se comparte el conocimiento, el conocimiento se multiplica automáticamente, porque hay alguien que dice a otro y hay alguien que dice a otro. Y si esos alguien se van multiplicando, se multiplica en progresión geométrica. Era aquello del secreto que se cuenta una persona en muy bien secreto y se espera a ver cuánto tiempo tardarán en conocerlo 50 personas que han conocido porque se va filtrando enseguida. Tercero, entonces, cuando se comparte la vida, eso es propio de nuestras instituciones, si somos capaces de compartir la vida, la vida se siembra. Aquí enlazo con lo que esta mañana nos decía Sara, sobre todas nuestras instituciones, no solamente que optan por la vida, sino que generan vida. Y generan vida en eso, en el que nadie pensaba que iba a llegar, en el que, habiendo llegado hasta aquí, puede llegar hasta arriba. Y en el que, estando aquí abajo, puede llegar hasta aquí. En el centro donde yo estuve de director en Pamplona, sufrió una enorme transformación, incluso en los criterios del profesorado cuando hablaba. Cuando pusimos una sección, nos lo pidió el gobierno y lo apoyó muy bien, cuando pusimos una sección de formación profesional para chicos y chicas disminuidos psíquicos, no motóricos. Y eso modificó a los que ni siquiera les daba clase. Modificó a los propios compañeros de la sección. Estaban en un pasillo, su clase estaba allí. Pusimos a un profesor que tenía con ellos, uno de los profesores, que tenía fama de duro en el centro. Y nos decía, estos me cambian a mí, me cambian. Y me cambian, ¿por qué? Porque me estoy acostumbrando a valorar los pequeños pasos que van dando. Entonces, cuando tú ves llorar a un padre, hecho y derecho, de la industria, y te dice, llorando, pero a lágrima viva, lo que ustedes han hecho con mi hijo en estos tres meses, que mi hijo sea capaz de tomar en este momento un martillo en la mano. Dieciséis años tenía la criatura. Nunca ha sido capaz de tomar una herramienta. Ahí hay algo, ¿no? Estás generando vida. Cuando estos chicos iban al autobús, o un día se les decía, traed mañana algún dinero, X dinero, para empezar a usar las monedas. No sabían calcular los cambios del autobús, el precio del periódico. Cosas tan sencillas como esa. Y claro, cuando ya, al cabo de dos años o tres de formación, hacen sus prácticas en una empresa que asume, o una empresa uno, otros tres, en trabajos sencillos, repetitivos, trabajos de cadena, por decir, entre comillas, ¿no? Ahí estamos generando vida. Ahí estamos poniendo vida. No me voy ahora ahí. Y a vuestros alumnos, en primaria, en secundaria, cuando uno se da cuenta de que van creciendo, en edad, en virtud y en gracia, delante de Dios y de los hombres, como Jesucristo. Pero estamos ahí. Entonces, compartimos vida, porque nuestros centros, nuestras comunidades educativas, no solamente comparten la vida, sino que además, tienen una cultura de vida. Educamos para la vida, no educamos para el centro. Lo importante es educar para buenos ciudadanos exalumnos, no para buenos alumnos que vete a saber qué tipo de ciudadano sale. Educamos para la vida. Y el mucho fruto de nuestros esfuerzos los tendréis cuando hagáis las bodas de oro con los que han salido ya. que es cuando empiezan a decirte y es importante, ¿no?, el tener esta cultura de vida. Y ahora viene la pregunta, ¿poner la disciplina del centro en virtud de la cultura de vida? Supone una forma de actuar. Si tenéis experiencia de haber ayudado en algún momento a la acción pastoral en el mundo de la cárcel, con gente sin esperanza, el poner la experiencia, que yo me encuentre con un individuo que está allí, que me dice, padre, este es antiguo alumno suyo, me dijo de uno, haga usted lo posible por sacarle de aquí, este no es el ambiente para este chico, se va a estropear, decía el otro. Hable usted con los jueces, haga usted lo que sea. Cuando ve la solidaridad allí, un poco, vamos a decir, misa, y el poquito vino, está prohibido a las bebidas alcohólicas, el poquito vino que te ponían para celebrar la misa, decía, padre, no se lo beba todo. Claro que no, no te preocupes. Dejábamos un chupito de tres milímetros o de dos. Nunca había ninguno de los presos tomarse nunca, de los internos, perdón, nunca había ninguno de los internos tomarse nunca el vino que quedaba allí, solo. Siempre llamaba a alguien, era imposible, pues siempre llamaba a alguien. Pero, el crear vida donde no la hay, el fortalecer la vida. Tercer elemento importante es compartir valores para la vida. El valor paz, el valor solidaridad, el valor perdón, el valor colaboración, el valor trabajo en equipo, el valor investigación, el valor... Ahí nos vamos a mover. Y yo os pediría de verdad no leáis, no leamos el tema de las competencias con esa disculpa que ponemos como mecanismo de defensa, lo mismo que el chaval que se defendía haciendo, no sé, el tonto en clase, pues no nos defendamos nosotros diciendo eso es una cosa de la industria. No, perdón. Nosotros no educamos personas para la industria, educamos ciudadanos para nuestra sociedad. Y si queremos a nuestro país, tenemos que hacerlo con ciudadanos competentes, es la medida que tenemos hoy, no tenemos otra. Entonces, algunos enfoques, dice el subtítulo de la leyenda nuestra, de la leyenda del Proeducar, el subtítulo dice Enfoques pedagógicos para el cambio. Os voy a poner un pequeño vídeo dura dos minutos exactos, me parece. Os invito, según lo veis, procurad grabar alguna de las imágenes que veáis, porque luego vamos a trabajar con algunas de esas imágenes de otra forma. Supongo que funcionará. Nuestra historia en dos minutos. de la leyenda 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 Desde aquí, hasta aquí, la humanidad desde el principio hasta 1945, es decir, hasta hace 50 años, 60. Desde aquí, hasta aquí, los últimos 60 años. Desde aquí, hasta aquí, los últimos, o mejor dicho, son casi 40 años de los 60. Desde aquí, hasta aquí, son casi 20. Desde aquí, hasta aquí, son otros 20. Es decir, los segmentos se van acortando velozmente cada uno de ellos. Y nos decían, en 77 días se puede llegar a pensar que se duplica la cantidad de conocimiento. ¿Qué significa ser competente en esa sociedad? ¿Qué significa hablar de competencias? Cuando, si me descuido, pierdo el tren de la historia. Aquí hay muchas personas que, hasta cierto punto, solamente por cultura, descubren el significado de algunas. No por vivencia. Y habrá otras que... Comentad entre vosotros un poquito el vídeo, ¿no? Sobre lo que significa, fijaos bien, que yo lo he colocado aquí, ante un dato muy concreto, que es este. ¿Cómo enfocar pedagógicamente para el cambio? Y para un cambio que cada vez va a ser más acelerado. Esta es una pregunta muy importante. Si preparamos para la vida, ¿cómo preparamos para el cambio? Ánimo. Que si no, os lo pongo otra vez. O sea, aquí no... Para meter más miedo. Entonces, resulta que este condicionante de la provisionalidad, del cambio, de que esto es una moda más que ya se pasará. Bueno, pues igual que lo de las competencias se pasará. Estamos viendo ahí la pizarra digital. Ahí la estamos viendo. A 1.400 dólares la broma. Bueno, es verdad, es verdad. Eso dicen. Pero el problema no es ese. El problema es que la pizarra digital nos abre a una etapa totalmente diferente, donde el alumno puede proyectar, hacer, guardar sus propios ejercicios en la pizarra, copiar. O sea, están los alumnos en clase. Están los alumnos en clase. Y el profesor explicando en la pizarra más clásica, haciendo un ejercicio X. Y hay un alumno que saca el teléfono, lo enfoca, frase del profesor. Oye, ya sabes que en clase está prohibido el uso del teléfono. Ahí hay una discordancia. El profesor sigue convencido de que el teléfono es para hablar. Y el alumno dice, oiga, si yo no he sacado el teléfono, he sacado la cámara fotográfica. Es así. Pero como lo que se ha puesto de moda es el teléfono. Yo tuve un salesiano mayor que yo, mucho más santo que yo, un gran persona. Amigo, cuando llegamos a la casa, llegamos a aquella casa dos hermanos un poquillo más jóvenes, pues se nos ocurrió decir que, hombre, que qué menos que comer a las dos los domingos. Se puso a cien. Se puso a cien. Bueno, dos menos cuarto. Aquí siempre se ha comido a la una, a la una, lo más a la una y media. Bueno, pues entonces se tranquilizó el día que se nos ocurrió decir, hoy comemos a la una cuarenta y cinco. Mientras sonase la palabra una, él estaba la madre tranquilo. Pero cuando aparecía la palabra dos, le llevaban los demonios. Queréis cambiar todo. Con la una cuarenta y cinco se conformaba. Bueno, pues ahí tenemos. Por una parte, entonces, la dinámica de la humanidad. Pensad cuántos años tiene el teléfono móvil, ¿eh? Que aquí hay personas que habéis sido adolescentes, jóvenes y adultos y no habéis tenido el teléfono móvil. Que aquí habrá personas, seguro, que para llamar por teléfono tenían que pedir permiso a no sé quién, porque el teléfono estaba en el cuarto de no sé cuál. Y eso es así. Eso es así. Entonces, a ver cómo andamos de memoria. Hagan el favor de los que al menos me tuvieron que aguantar la vez anterior. ¿Cuántos recuerdan de esas dos palabras qué significa la palabra más extraña? Levanten la mano. A ver. Ahí hay dos palabras. Nuevos areópagos. Ahí, espera, espera. Yo tengo idea de que dijiste algo, pero que esto sí lo dije, seguro. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra areópago? A ver, levanten, hagan gimnasia un poco. Así, para mover la mano. Venga, eh. No voy a decir que lo digas en público. O me estraba mucho el foco o no veo manos. Gracias. A ver, nuevos areópagos. ¿Qué era el areópago? Siempre hago la misma explicación. El Hyde Park, el Hyde Park de Atenas. Era la plaza de Atenas donde cualquier individuo, filósofo o científico, lo que sea, podía ir a explicar allí su doctrina, se subía encima de una piedra y empezaba a hablar. Los que habéis conocido los foros romanos, recordáis que hay un sitio donde dicen que de vez en cuando predicaba San Pedro. Pues es lo mismo. Un lugar público donde se decían las grandes verdades. Allí fue un día San Pablo, en Atenas, y se le ocurrió decirle a la gente, he visto que tenéis estatus a muchos dioses, pues os voy a hablar del Dios verdadero, el de Jesucristo, el que resucitó a Jesucristo. Y dice, San Pablo, apenas me oyeron decir resurrección, me dijeron, ya te escucharemos otro día. Un éxito pastoral de primer nivel. Bueno, pues, sí, sí, se ve que era un día importante. Los areópagos es el lugar donde la gente va a buscar elementos vitales, importantes. Quieren conocer las últimas novedades. Areópago significa plaza del pueblo, es el lugar de encuentro y a la vez de discusión, de debate. ¿Dónde debaten hoy? ¿Dónde se encuentran nuestros jóvenes con la vida? Pensad, en un momento, podéis comentar incluso, ¿qué areópagos tienen los jóvenes hoy? ¿Dónde están? En el patio, ¿dónde están? ¿Dónde están los patios de nuestros jóvenes? Por ejemplo, en las redes sociales. Esto es indiscutible. ¿Eh? En las redes sociales. Tienen muchos más amigos que llaman en las redes sociales que en el barrio, o que en su casa, o que en el pueblo. Tienen muchos más. Reciben muchos más mensajes de ese tipo. ¿Eh? El teléfono, el teléfono móvil. Aunque sea de... Pero luego ya se busca un programita para bajar no sé qué. Otro sitio es la Play, la PlayStation, ¿no? El lugar donde, cuando quiere divertirse y competir con otros, es decir, sacar más puntos que aquel pobre desgraciado de Tailandia, que solamente sacó 7.300, vamos, le voy a ganar yo como está mandado, ¿no? Y se pone a jugar con la PlayStation y luego se graba a sí mismo. Dice, tengo 13.427 puntos. Pero luego le viene el otro que es, en fin, pero la Play, ¿no? Ahora ya en algunos sitios de cierto nivel, pues ya el problema está en que como los papás ya han empezado a jugar a la Play cuando eran un poquito tal, pues ahora ya discuten el hijo y el papá a ver a quién le toca a la Play. Como el papá tiene más dinero, se compra la suya. Bueno, ahí tenéis ese dibujo que ya algunos, ya este es obsoleto, ¿no? Muchos no saben lo que era eso. Los Pokémon, los Pokémon, ¿no? Los Pokémon. Sexta, cuando estaban de moda estos, era la sexta palabra más buscada en Internet. Sexta palabra más buscada en Internet. Lo cual significa que había poco Internet, había relativamente poco. Y era la sexta más buscada. Alguien le daba importancia. Y decían que era para el juego de niños. O sea que los nuevos areopagos están unidos, por ejemplo, a la moto. Al Vespino. ¿Por qué? Porque es un signo de libertad, no por otro motivo. Puedo moverme, soy autónomo, no necesito de nadie para ir a ningún sitio. Me puedo hacer anónimo, puedo estar en un barrio donde nadie me conoce. Tengo la gran ventaja de poder ir al otro. Es un signo de poder, a veces, entre los adolescentes, entre los jóvenes. Y cuando ya empiezan a jugar jóvenes contra jóvenes, a ver, ¿quién aguanta más a la hora de estrellarse contra lo que sea? Pues también hacen desafíos. Aunque, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Las grandes concentraciones de jóvenes. Otro lugar importante. El concierto, no tienen dinero para hacer cosas, pero para el concierto lo buscan, lo roban, venden cosas. ¿Por qué? Porque quieren oír al grupo de moda y entonces, pues se van y se... El que dice eso dice el deporte, dice. Otro lugar es el cuidado del cuerpo, todo lo que se refiere al cuerpo, al ser guapos, guapas, al cuidarse, a las cremas, a los sprays, a las orejas más pegadas. Claro, no es ningún misterio que al aprobar, a veces, uno de los regalos buenos en las familias que se lo pueden permitir, pero bueno, es regalar alguna operación estética para al niño cuando ha terminado, o a la niña cuando ha terminado sus estudios previos a la universidad. ¿Eh? ¿Qué quieres que te arreglemos? Y le dice a la madre, en fin, me estropeaste al nacer, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Pero, está ahí, ¿no? Sí, sí, los... Cada vez va habiendo más capital inmovilizado en las familias, en el cuarto de baño, las familias que tienen cuarto de baño independiente, pues, mirad el capital inmovilizado que hay allí en botes, uno, otro, otro. Este lunes, miércoles, viernes, sábado, desincrustante, la tal, desinfectante, están allí todos los... Bueno, pues, eso es los MSP4, MSP3. En el fondo, yo pongo la mochila ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque da el signo de provisionalidad. Nuestra gente joven no está construyendo mentalmente elementos definitivos. Y eso lo tenemos que saber. Porque o le damos la capacidad crítica para continuamente pensar dónde están y dónde quieren ir. O si no les vence la inercia. Y lo que dice definitivos dice el empezar tres carreras o el tener cinco novios o el acostarse con siete amigas. Me da igual. O el ir bordeando religiones. Ahora hago la prueba de esta, después hago la prueba de esta, después no sé qué. O sea, la vida, a lo mejor en lugar de la mochila, en su día tendré que poner un mando. La vida es zapping, es zapping. Apretar, cambiar de onda y luego tienen el gran poder de que están cambiando de onda y están viendo tres películas a la vez. Lo cual es un símbolo de otra velocidad de procesar situaciones. Entonces, todo esto nos abre a una sociedad en que, fijaos bien en los años que vosotros lleváis de profesión. Por decir, cómo han ido cambiando las denominaciones. Y al fin y al cabo, en diez años se ha pasado a hablar de la generación X, los jóvenes anónimos, etcétera, etcétera. A la generación E, la generación que ya ha nacido en todos los sistemas. Y a la generación Ni, en este momento, posiblemente vosotros andáis bordeando esa generación. Los Niñis, que llaman. Ni estudian, ni trabajan. Bueno, pero es así. Es que adquieren categoría de generación porque el volumen es tan alto en cada una de esas fases. Pero cada vez más rápido tenemos que cambiar la denominación de esa generación joven que nos viene. ¿Por qué? Porque el cambio que hemos visto antes, cada vez se reducen más los períodos de cambio. Y ahí a nosotros nos toca ser profesores. Como decía en España un torero muy célebre, que siempre le acusan de eso, ¿no? Al Jesús Indio Ibrique, que decía siempre, esto se parece a los toros. Dice, esto se parece a los toros. Pues esto también se parece a los toros. El torero cada año tiene un año más. Y los toros siempre tienen la misma edad. Pues a nosotros nos pasa igual con los chavales. A ti te llegan todos los años chavales de 12 años, pero tú has crecido uno y otro, y otro. Y claro, cuando empiezan a llegarte y al principio dices, va, solamente le saco seis. Pero luego empiezas a decir, le saco diez a estos. Luego le dices, pues le saco quince. Yo no sé. Y eso es así. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué modo la escuela puede ser un areópago? Un lugar donde los alumnos puedan encontrar elementos. Bueno, ahí tenéis un estudio interesante. Yo creo que se llega a leer desde atrás. Sé que es un poquito más pequeña. Pero es un estudio que está hecho sobre lo que serán las coordenadas de la escuela en el año 2020. Por si acaso os lo digo rápidamente, ¿no? Pasar del pupitre personal al trabajo en red. Donde cada vez será más frecuente ir creando rincones de trabajo en equipo, en red. El que trabaje en matemáticas, los de cuarto A y cuarto B al mismo tiempo, sin necesidad de estar en el mismo sitio, etc. O los del colegio X de aquí y el colegio X de allá. El pasar del laboratorio de idiomas, muy importante en una época, al smartphone. Es decir, puedo aprender idioma en mi casa, en el tranvía, en donde esté. Puedo tener otro elemento que tenéis ahí, ¿no? Del ordenador, cada vez vamos más rápido al tablet. Al tablet, ya, a la PDA o al tablet. ¿Por qué? Porque se personaliza cada vez más la información. Yo la busco a mi medida. Otro es el pasar de decir, bueno, los deberes para el miércoles, para el jueves, para el no sé qué día. A decir, mire usted, 24 horas sobre 7 días. Usted es estudiante todo el tiempo, lo tendréis que resolver. Pero la gente cada vez va teniendo menos horarios. Menos horarios fijos. ¿Por qué? Porque conectan con el Skype a las 3 de la mañana con no sé quién que conocieron no sé dónde. Y están a las 3 de la mañana hablando por el Skype. El dato de la proporcionalidad entre los exámenes formales y lo que es todo el porfolio que va construyendo el alumno a lo largo del tiempo. Que tendrá cada vez más peso. Pasar del libro al e-book. Las editoriales no saben qué hacer. Pero eso está ahí. Eso está ahí. Y la propaganda que se hace en algunos colegios es, su hijo ya no tendrá que llevar la mochila llena de libros a la espalda. Del programa oficial de las cosas al menú. Y aquí cada vez irá creciendo la libertad de los centros. Para poner más horas, menos horas, más de esto, menos de esto. Ahora se ha puesto de moda en España enseñar chino. Bueno, pues están enseñando chino. Ya hay centros que están cambiando el idioma de uno a otro. Y que ponen, bueno, pues bien. El que la selección de contenidos, es decir, te voy a dar esto y esto y esto y esto, a lo que se llama la wiki. Es decir, si queréis mirar algún día, es un tema muy, para mí, muy apasionante. Me ha gustado mucho y le estoy dando vueltas. Al tema de la wikinomía. La wikinomía. Es decir, con el sistema wiki, la wikipedia que conocéis más, ¿no? Al final es dejar abiertos temas para la clase y que los alumnos vayan investigando, vayan metiendo. Y ahí se va creando todo un pozo de conocimiento acumulado entre todos. Y se va, bueno. Lo que hicieron con el sistema de wikinomía, por ejemplo, en un país, en Croacia, en Europa, fue, manden ustedes fotografías, es un país pequeñito, ¿no? Manden fotografías de toda la nación, pidieron. Donde se vea la basura que está maltratada, lugares sucios, lugares guarros, tal. Y pongan ustedes las coordenadas de Google para saber dónde están. Hicieron todo un proceso, recibieron durante un mes y pico fotografías diciendo, esta es tanta el sitio, esto es tanta... Hicieron un planning y en un domingo limpiaron todo el país. 60.000 personas se ofrecieron para limpiar el país en un domingo. Y como sabían dónde tenían que ir, ustedes a tal sitio, a tal, a tal, a tal, de aquí, ustedes... Y limpiaron todo el país. Otra vez los políticos y otras personas limpian el país sin necesidad de hacer el wiki, pero... Ya vamos a hacer. De los artilugios informáticos a la nube, ¿no? A la satélite, a la wifi, a... De los grandes edificios a bases de estudio. Lugares donde incluso posiblemente no haya horarios comunes. Dependerá de edades. Habrá edades en que hay que acostumbrar a las personas, pero eso está ahí, ¿no? O horarios cada vez más flexibles. Donde la disponibilidad del profesor será durante un tiempo y será recibir gente, orientar, ayudar, apoyar. Pero eso sí, después la tutoría. Ya hay muchos profesores que lo estáis haciendo por internet. Acciones de tutoría, acciones de envío de mensajes a los alumnos, etc. El tema de los niveles y los grados. En este momento cada vez se va caminando más a decir usted qué aprendizaje ha hecho. Y los títulos tendrán cada vez menos peso. Porque el título tendrá que ir avalado por competencias. Y entonces, por ejemplo, puede haber cocineros que no han hecho estudios de cocina, pero sin embargo, acreditan su competencia para un restaurante de cinco tenedores, o de cuatro, o de tres. Porque acreditan que tienen competencia. El tema del aprendizaje a medida, el pasar del fracaso escolar, que se llama en muchos sitios, a que cada vez haya más integración. Se igualan, porque en otra cosa no se igualarán. En los saberes teóricos, o sea, este alumno sabrá resolver problemas y este no sabe. Pero en la tecnología, posiblemente los dos estén iguales, o al revés, o más, por encima uno que otro. Y entonces dice, yo no sé resolverlo, pero sé dónde encuentro la solución. Esto es mudar los procesos de aprendizaje, de enseñanza, el pasar de la programación a un currículo continuamente móvil. Continuamente, en nuestra formación profesional española, se ha puesto por ley que todos los títulos de las profesiones que hay, 650, habrá que revisarlos cada cinco años, para mantenerlos a tono. ¿Por qué? Porque la tecnología va que se mata. O sea, en este momento la investigación de estos chismes es que sean plegables, y que sean, y ya están funcionando, que sean plegables, que la pantalla yo la pueda envolver, me ocupe poco sitio y la lleve debajo del brazo como la matera, igual. Y el que dice eso, pues dice el que las memorias, que antes se ocupaban un montón de espacio, las memorias cada vez van siendo capas más finas, etc. Es el currículo cerrado a conocimientos básicos y a tirar. Las llamadas a la familia cada vez serán más por participación directa de la familia. Porque, bueno, pues los padres no manejan el intercomunicador, llamémoslo Skype o el que sea, ¿no? Pero, bueno, al final lo aprenden. Y si tú le dices que le vas a enviar por el teléfono o no sé qué, pues al final saben leer el mensaje, ¿no? Bien. De una escuela en que el 100% era papel, se espera que no se llegue más que al 10% de papel. Todo lo demás era material informático, material virtual. Entonces, ahí, el cambio está ahí. ¿Qué significa educar? Ya está. Corregido. Entonces, educar significa ayudar a conocer, ayudar a saber y ayudar a hacer. Y esto lo medimos. Un elemento que va a ser de constatación, de objetivos, de foco de programación, será trabajar en la clave de competencias. Es decir, competencias, como decíamos, para saber, para saber hacer, para saber ser, para saber convivir y para saber saberes. El libro que decíamos, el libro blanco de la educación. Ante eso, ¿qué competencias básicas? Ya las nombramos esta mañana. Probablemente todos estemos de acuerdo si decimos que educar es ayudar a los jóvenes a llegar a ser personas competentes. Pero, ¿competentes en qué? Este es el problema, ¿eh? ¿Competentes en qué? Le preguntaba yo un día en la cárcel allí a un joven que estaba y que me dijo, hombre, tú eres salesiano. Digo, pues sí. Dice, si yo soy antiguo salesiano, antiguo alumno salesiano. Dije, hombre, que, pues muy bien, muy bien. ¿Y dónde estudiaste? No, estudié aquí en la escuela de aquí, de Pamplona y tal. Y, claro, no quería preguntarle por qué está allí. Le dije, ¿y luego de estudiar, ¿qué hiciste? ¿Estuviste trabajando? Pues sí, estudié mecánica y le digo, ¿y tú? Pero ¿trabajaste en mecánica? Me miró así. Me dice, ¿yo en mecánica? Haga el favor, padre. Yo me he especializado en banca, en banca, por eso estoy aquí. Decía, por eso estaba yo aquí. Por atraco. Entonces, claro, ¿competentes en qué? Bueno, pues, competente en distintos niveles. Por ejemplo, en la profesión. En un puesto de trabajo. ¿Es competente dentro de esta profesión? En la gasolinera, hay un individuo que es competente en limpiar los cristales del coche, los vidrios del coche. Competente. Es esa persona a la que vamos a un sitio, al dentista, a no sé dónde, y le preguntamos, ¿está fue? A la peluquería. Eso ocurre más en la peluquería. ¿Está fue un anito de tal? No, mira, ha salido, no sé qué. Vale, ya vengo mañana. Ese es el competente. Pero también lo importante es que sean competentes en la vida. En la profesión corresponderá la educación superior. Pero el de la vida, la base la ponemos a los 6, 7, 8, 10 años a través de la educación básica. Y ahí es donde hablamos. Cuando hablamos de las competencias básicas, hablamos aquí abajo, fundamentalmente hablamos aquí, pensando en la vida. Dice Covey, el año pasado en el congreso que tuvimos de la escuela católica en Zaragoza, decía eso, ¿no? Dicen los entendidos que la persona humana aprende rápidamente y lo básico fundamental en los 6 primeros años de su vida. Decía, parece mentira. Luego dedicamos todo el resto del tiempo de la educación a hacer que lo olvide. Pues, a veces, sí nos puede pasar esto, ¿eh? Entonces, la competencia se considera hoy la clave competencial como elemento de cambio, ya hemos dicho antes, como de homologación. Usted, decíamos esta mañana, llega a otro país, usted es profesora de primaria, sí, se homologa o te dicen tienes que tener este suplemento, pero, bueno, se sabe dónde estamos, ¿no? Y también de armonización en la movilidad laboral. Las personas que salen de aquí pueden ir a otro sitio o la empresa X, recuerdo un caso en España, de una empresa italiana que consiguió un concurso para montar ascensores, pero, sin embargo, los italianos no lo podían firmar porque su nivel de formación en España no autorizaba a firmar un proyecto de tantos kilovatios. y eso nos va a ocurrir cada vez más porque una empresa manda aquí a alguien a trabajar y le dicen oiga, pues. Una definición muy concreta y están subrayados los elementos fundamentales. Primero, la clave competencial está para actuar. Por lo tanto, veis que enseguida nos ponemos en el hacer, pero no se hace si no se sabe. No se hace si no se sabe. Por lo tanto, esto no quita para nada el que tenga que explicar el teorema de Pitágoras o que tenga que explicar los tiempos del verbo. Lo tendrán que explicar y lo tendrán que aprender. Pero, a pesar de eso, lo que hace falta es que lo sepa aplicar. Segundo, en diferentes circunstancias que lo sepa aplicar porque escribe una novela sobre los barcos y habla del principio de Alquímedes y no sé qué y lo sabrá escribir en literatura y porque lo hace cuando construye una balsa para jugar y lo hace en el otro sitio para ver cuando le dicen papá, cuando sea mayor papá y por qué el globo sube. Pues mira, hijo, por el principio de Alquímedes el niño se queda igual no entiende nada pero el papá lo sabe y puede decir ¿cuánto sabe mi papá? Pues eso es. Resolver los problemas con estándares preestablecidos. El trabajo bien hecho. Es interesante algún profesor que dice yo aprendí una cosa cuando era joven y era un profesor que nos decía el trabajo tiene que estar presentado impoluto, bien hecho. entonces si bien es sucio dice no es que no lo calificaba te guardaba la nota pero hasta que no entregabas el trabajo bien hecho no había nada que hacer. Decía es más teníamos algún profesor dice este Presley dice algún profesor que nos decía no admito a nadie que en este trabajo tenga menos de esta nota el que tenía menos de esa nota no se lo corregió. Prepárate hasta que al menos tengas esa nota. Fijaos bien que sentido del estímulo crea eso en los muchachos y en las muchachas. Y no como no sabes toma cero que te crío como no sabes y otro cero no, no lo tienes que aprender y me lo vas a dar y lo vas a ir y lo vas a aprobar. Que le haya dicho que no seas capaz de aprobar. Le decía aquel chaval en la escuela pero tú sabes lo que es al jefe de estudios que me has puesto cero tú sabes lo deprimente que es un cero modesto y le dice pero si no me has puesto nada oye te he puesto el nombre te he puesto el nombre en la hoja por lo menos hombre ponme un uno pues no no estándares preestablecidos es decir competencia viene de cumpetere caminar con otros no es para uno solo hace falta siempre de escribir es capaz de poner herraduras a un caballo en condiciones de no sé qué tiene sus condiciones para formular una competencia y siempre tiene que ver con este muchacho es capaz de leer a tantas palabras por minuto este es capaz de aprender a escribir dactilografía y es capaz de escribir la máquina a tantas pulsaciones por eso es lo que significa ser y hay que poner las medidas nivel uno a cincuenta pulsaciones nivel dos a cien pulsaciones nivel tres a ciento cincuenta y eso hay que programarlo hay que decirlo bueno pues ya veremos a ver es decir nosotros en la escuela trabajamos capacidades es decir capacidades significa es posible que este chico sepa actuar bien mire este chico en inglés es un chico que se defiende suficientemente con un inglés básico para poderse comunicar y le apruebas hasta ahí y ahora podrás decir casi siempre o si el tema es muy concreto o siempre con el diccionario en la mano o solamente por escrito pero no por oral estamos diferenciando el dominio del inglés en escalas en puntos entonces la posibilidad la competencia significa el número de veces que lo va a aplicar casi siempre en la mayoría de los casos a menudo pocas veces y yo diré es autónomo este chico en su trabajo pregunta mucho es poco autónomo es inseguro entonces eso lo puedo medir se puede calcular se puede ver la diferencia entre capas la escuela trabaja aquí la empresa en el caso de la empresa me dirá esto pero aquí yo digo este joven normalmente éticamente es honrado te puedes fiar de él de que no te rogará y puedes decirlo al 100% al 40% ojo con este todo bajo llave por lo tanto el nivel competencial educativamente hablando tiene de todo no es solamente saber producir son destrezas hábitos elementos cognitivos conductas saber ser saber estar aptitudes todo eso forma parte de la competencia todo eso lo vuelvo insisto en esto que ya lo expliqué la otra vez para que entendamos seriamente que no estamos solamente ante algo que nos pone no se quien no estamos en una moda estamos en un elemento de que yo voy acompañando el aprendizaje de un alumno habrá elementos una cosa así pero en la otra es evidente o no tiene constancia ya está dicho esto que significa básicas la mayoría del alumnado habilidades de desarrollo personal de adecuación de adecuación a las necesidades y de cuidado de los derechos y de los deberes entonces ocho competencias ahí las tenéis se entienden no explico nada comunicación lingüística matemática mundo físico son prácticamente veis muy iguales con las que dijo Europa y ojo esto está hoy en la mayoría de los países igual formulado yo no sé aquí qué peso tiene no tengo idea concreta pero esas son las ocho competencias por eso las competencias básicas nos van a ayudar a aprender dentro y fuera del colegio aplicar los conocimientos nos van a ayudar a relacionar diferentes veis que es una gran ventaja pedagógica es un elemento pedagógico que nos puede servir mucho para organizarnos para planificar para medir qué estamos haciendo para evaluar no entonces cómo dónde hay que promoverlas en todas las asignaturas en todas o sea en clase de educación física si decimos que van a correr dos kilómetros tendremos que decirle que también entenderán que van a correr dos mil metros y estamos trabajando el sistema métrico decimal y a la vez pueden hacer una vez es que yo no puedo correr porque tengo mal la pierna vete a la biblioteca eso lo hacían los profesores vete a la biblioteca y me haces un trabajo sobre las últimas olimpiadas o busca en la crónica del partido de Qatar y miras a ver me haces una clasificación de los diferentes jugadores de 0 a 10 pues muy bien le estás haciendo calibrar medir contar describir estás desarrollando la persona íntegra todas las competencias todas las competencias que configuran los 8 para que sean personas competentes es decir que podemos hacer enseñarlas super esta mañana nos decía Sara el hombre no nace saliendo la persona humana hay que enseñarles hay que enseñarles a admirar a relacionarse con el medio a ser creativos a ser autónomos que es lo que dicen las competencias pobre hijo pues además hay otros que hablan de muchas inteligencias buena mi espera dice ahí tenéis las 8 inteligencias que nos presentaban esta mañana ¿no? ¿recordáis? bueno pues dice aquí dice aquí antes Einstein fíjense 8 competencias por 8 inteligencias 64 cosas que hay que tener en cuenta menudo lío en el que nos metemos menudo lío en el que nos metemos no parece vamos a ver si hay suerte está en inglés pero en inglés que se entiende no parece no es no es no es no es no es no es que se entiende no es Fíjense el valor de los mensajes, ¿eh? El WhatsApp. En la misma sala se hablan entre ellos. Aquí hay algunos que están hablando con otros por WhatsApp. 92% por Facebook. Nosotros somos inmigrantes. La mayoría somos inmigrantes digitales. ¿Cómo aprende? De forma diferente que sus antepasados. Buscan información básica, no lineal. ¿Cómo van a aprender por caminos viejos? Atentos a esa, ¿eh? Lo fundamental nunca cambia. El concepto de persona no cambia. No se pueden ofrecer la visión global del mundo. Sentido solidario. Cambiar a nuevos caminos. Pero es cuestión de que les comprometamos. Es cuestión de abrir cauces para que puedan hacerlo, ¿no? Para que puedan hacerlo. Que no dependan de nosotros. Y aquí viene lo que decíamos. Las inteligencias, las competencias. ¿Cómo relacionamos el mecanismo del saber hacer con el mecanismo del saber entender, aprender, caminar? ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo establecemos diálogo entre ellas? Os dejo un momento esto. Me han dicho que me quedaban 5, pero me quedan 2 minutos todavía. O sea, que queda mucho. No marchéis. 2 minutos son 2 minutos. A tanto la hora vale mucho dinero. Entonces, por favor, ahí tenéis las 8 tipos de inteligencias y las competencias. Aunque solamente sea descubrir relación entre una y otra. Es decir, yo creo que si cultivo la naturalista me estoy refiriendo a aquella, a la tres, a la del mundo físico, por lo menos esa. Yo sé que si estoy en la intrapersonal me estoy refiriendo a... Comentad entre vosotros y así descansáis un poquito. Como yo las iré pasando las relaciones, pues las podéis ir mirando. Donde veáis cruz y cruz, alguna relación tienen. La lingüística, la lógico-matemática, con la informática, con la matemática. La corporal-kinestésica, con la cultural y artística, teatro, etc. La espacial, también podríamos poner con el mundo físico, que no está puesto. La musical, con el dato cultural. La naturalista, la podríamos relacionar también. Con la relación con el medio, con el ser ciudadanos. La interpersonal, con el ser ciudadanos, también. Con la autonomía. Entonces, como después va a venir Alfredo y os va a dar muchas más iniciativas y concretas, vais a ver que todo esto luego nos puede servir. Voy a aprovechar para decir que este material lo tenéis a vuestra disposición. O sea, que quien quiera copiarlo o tal, difundirlo o lo que sea, por parte de los que estamos aquí, no creo que haya. Finalmente, os doy una pista que nos puede gustar. Miren, esfuércense todos, ¿eh? Pero, aún incluso a veces, cuando creamos que tenemos grandes éxitos, nos lo tenemos que pensar. ¿Eh? Miren, esfuércense todos, ¿eh? Miren, esfuércense todos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!